hola muy buenas bienvenidos al canal del cohete de baraja fortuito 2 hoy estamos con el raca de navidad y el mini buzón vale gana 250.000 euros al instante y este son 10.000 euros al instante antes de empezar acá me gustaría deciros que un mensaje como siempre a todas esas personas que no están suscritas al canal suscríbete que no te cuesta nada que gratis dale al botón rojo y a la campanita para que llegue todas las notificaciones cada vez que suba un vídeo vale y dejar siempre un super like vale también que es muy importante porque así continuar la imagen te puede ver los vídeos vale y fundamental suscribirse que no cuesta nada como he dicho antes que gratis y si quieres dejar un comentario en la caja si te gusta no te gusta si hay que mejorar algo me lo decís vale para eso estamos venga vamos a empezar a rascar vamos a empezar por el mini buzón y este ya lo dejamos después bueno vamos a ampliar la cámara ahí perfecto venga el número ganador bueno no lo he dicho antes hoy hacemos una inmersión de 6 euros bueno aquí tenemos el 29 15 el 9 19 y el 30 aquí en este rascar no tenemos nada asura venga vamos por las casas de navidad bueno ya sabéis ya la gente que está en la tabla de los premios y estos son los bonus vale son acumulables pues te pueden salir varios premios y nada vamos a ver si aquí tenemos suerte mi número favorito el 7 bueno ya no sale el primer reno el 7 buena señal por lo menos vamos por el 11 vamos a ver si hay que sigue así la fiesta vamos por el 1 ah el 1 ya no tiene reno es un trineo vamos por el 5 1 a cebo vamos por el 2 un caramelo el 13 una carta el 15 una nieve el 4 patines vamos por el 3 una campanita una campanita vaya mía vamos por el 10 un fuego hemos empezado bien pero vamos a acabar mal vamos a ver el 8 el 8 el 8 el calcetín el 6 a ver se ha movido el 9 el 9 el 9 el gorro bueno ya nos queda nada más que 2 regalos vamos por el 14 bueno ya por lo menos tenemos 5 euros no ha seguido ya el 3 reno ya por lo menos recuperamos lo que vale el boleto y el número 12 a ver si sale otro reno aquí venga vamos por el no ah la galleta no? si la galletica bueno bueno chicos por lo menos hemos recuperado 5 euros hemos perdido un euro la inversión ha sido 6 euros pero ganamos 5 euros por los renos bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo suscribirse al canal dejad un super like sin vuestra ayuda no puedo crecer lo repito mil veces apoyarme seguirme vale? hacia adelante juntos podemos crecer en youtube venga nos vemos en el próximo vídeo continuo Gracias.